Vamos a iniciar el fin de semana con un viernes con abundante nubosidad, algo inestable, se pueden esperar algunas lluvias durante la tarde, algún chaparroncito aislado hace la tarde-noche, que nos va a mantener estas condiciones de inestabilidad alrededor de la ciudad, en todo lo que es la franja sur de nuestra provincia. Una temperatura agradable, vamos a estar cerca de entre 18 y 20 grados de máxima para el día de hoy, así que comenzaríamos bien el fin de semana. Mañana continuaríamos con abundante nubosidad, durante la mañana y parte de la tarde después ya comenzaría a despejarse o a ponerse con nubosidad parcial. Se espera una temperatura ya con algo de descenso, o sea menor que la del día de hoy, cerca de 16 y 17 grados. El domingo se va a notar el cambio, porque bueno, vamos a tener una jornada ventosa, sobre todo durante la tarde, con un descenso de temperatura, esperándose una máxima entre 13 y 14 grados. Así que se va a sentir, digamos, la disminución de la temperatura recién el día de domingo. Las temperaturas mínimas van a estar todavía bajas, continúan bajas, entre eso 4 grados de mínima y bueno, se recupera algo durante la tarde. Sin embargo, venimos de una semana con buenas temperaturas, algunos días con poco viento. Sí, sí, tuvimos una semana bastante agradable, las temperaturas en 17, 18 grados. Ayer tuvimos 23 grados de temperatura, pero bueno, no se notó mucho por el viento, ¿sí? Pero bueno, hoy no vamos a tener viento, muy poquita intensidad y con una temperatura agradable, pero sí con mucha nubosidad. Aquellos que se vayan a desplazar el fin de semana hacia la zona cordillerana, zona norte. Bueno, la zona norte va a tener las mejores temperaturas, en esta época del año tienen buenas temperaturas, superando los 20 grados, entre 23 y 25 grados, incluso para el día de hoy. Buenas temperaturas para el fin de semana, el descenso que se espera para el día domingo es en toda la provincia. Es decir, el día domingo bajaríamos en 3 o 4 grados las temperaturas que se van a registrar hoy, pero todavía con buenas condiciones. El día más ventoso del fin de semana va a ser el domingo y las mejores condiciones por ahí estarían dadas para mañana sábado. Bien, resumen, por favor. Cómo no, entonces, tenemos un viernes con abundante nubosidad, muy poca intensidad de viento o algo inestable al final del día, una máxima de 18 grados para mañana sábado, una máxima de 16. Amaneceríamos con abundante nubosidad, hacia la tarde nubosidad parcial y ya aparece algo de viento del sector oeste-sudoeste. Domingo ventoso con una máxima de tan solo 14 grados.